Ya te vas, te llevas tanto de mí, ya te vas, qué triste fin. Juntaré pedazos del corazón, cuando ya no estés aquí, y a lo lejos la estación, se ve triste sin un tren que partió. Ya te vas, me quedo siempre sin ti, tu destino nunca fui. No sabrás, quizás nunca entenderás, lo que pude yo sentir. No fuimos tinta y papel, fuimos tiempo que siempre fue al revés. Adiós, que te vaya bien. Recibe saludos del corazón, que siempre te quiso así. Que se hizo dueño de tus penas, y tus ratos de amarga actitud. Adiós, que te vaya bien. Recibe saludos del corazón, que condenaste a morir, y que de algún modo te dio todo y siempre se aferró un poco a vivir. Adiós, que te vaya bien. Recibe saludos del corazón, que siempre te quiso así. Recibe saludos del corazón, que siempre te quiso así. El corazón, que condenaste a morir, y que de algún modo te dio todo y siempre se aferró un poco a vivir. Recibe saludos del corazón, que siempre se aferró un poco a vivir. Recibe saludos del corazón, que siempre se aferró un poco a vivir. Me pregunto, ¿dónde estás? Yo no sé qué voy a hacer mi amor sin ti Ya no puedo soportar mi triste realidad La noche me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver Y de rosas no quiero saber Es que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar Te extraño tanto mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si tú quisieras regresar Yo no sé qué voy a hacer mi amor sin ti Ya no puedo soportar mi triste realidad La noche me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver Y de rosas no quiero saber Es que todo me recuerda a ti Es que todo me recuerda a ti Si pudieras regresar Si pudieras regresar Te extraño tanto mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si tú quisieras regresar Si pudieras regresar Y pensar que yo tuve aquí lo más bello de mi vida, pobre tonto no pensé que de amarme se cansaría. Fui tan ciego nunca vi el amor que me ofrecía, fui tan sordo no escuché decir cuanto me quería. No esperé un final así, hoy su ausencia me lastima. No la supe valorar, me dio amor a manos llenas. Y ahora que me encuentro solo, ruego a Dios que aún me quieras. Tras tus pasos ahora voy, y llorando como un niño, limosnero de tu amor, limosnero de tu cariño. Tras tus pasos ahora voy. Y llorando como un niño, limosnero de tu amor, limosnero de cariño, limosnero de tu amor. Limosnero de cariño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Decídete Ya no hagas más sufrir así Mi corazón Dices que soy yo Todo para ti Pero ayer te vi Abrazándolo Vuelo yo Aunque me envíes No dudes más Dime lo que sientes No sé qué hacer Hasta en mi presencia Sin darte cuenta Tu mejor sonrisa Es para él Sorprendo las miradas Según tú No pasa nada Pero he notado Que mi amigo fiel No es tan fiel Y que tal vez Te amo Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Y que me engaña Pero en tus ojos Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama He perdido un amor Y un amigo del alma Y ya no quiero sufrir Y ya no quiero sufrir Y ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Por alguien que no me ama Y que me engaña Hoy he perdido un amor Porque los dos Me engañan Y ya no quiero sufrir Y ya no quiero sufrir Y ya no quiero sufrir Pienso en ti Cada vez que respiro Y cuando camino Pienso en ti Pienso en ti Al mirar las estrellas Y con todas ellas Yo te miro ahí Pienso en ti En tus ojos topelo Eres el mismo cielo Que está junto a mí Pienso en ti Eres parte de mi alma Que trajo la calma Que trajo la calma A tanto sufrir Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Una mujer divina Una mujer divina Que con su sonrisa Cambio mi vivir Pienso en ti 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 En tus ojos topelo Pienso en ti 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 Una mujer divina Que con su sonrisa Cambio mi vivir Pienso en ti 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 Una lágrima no basta Para que yo te perdone Pienso en ti Te robaste mi alma Tú te llevaste todo Y ahora vienes a mí Pero sin nada Te lo pido Por favor, no me mires con amor Si acabaste conmigo, ¿qué más quieres de mí? Si ya todo, ya todo te eludí Ten compasión, ya no me busques Tú no me amas y yo cuando te miro De todo me olvido y quiero abrazarte Quisiera abrazarte y quedarme Siempre juntito a ti Te lo pido por favor No me mires con amor Si acabaste conmigo, ¿qué más quieres de mí? Si ya todo, ya todo te eludí Ten compasión, ya no me busques Tú no me amas y yo cuando te miro De todo me olvido y quiero abrazarte Quisiera abrazarte y quedarme Siempre juntito a ti Una lágrima no basta Una lágrima no basta No vengo a reclamarte nada Y no traigo para ti un rosario de malas palabras Lo que pasa es que soy tan feliz Y eso también te lo debo a ti Y vine a darte las gracias Me dolieron tus palabras Que me fuera de tu vida Que no, no me amabas Que conmigo no serías feliz Pobre diablo y sin porvenir Que por otro me dejabas Te sorprendí verme aquí Y que no reclame nada No te niego que sufrí Y también por ti lloraba No me lo vas a creer Cuando más dolido estaba Alguien vino junto a mí Hoy la amo Y me ama Me dolieron tus palabras Que me fuera de tu vida Que no, no me amabas Que conmigo no serías feliz Que conmigo no serías feliz Pobre diablo y sin porvenir Que por otro me dejabas Pobre diablo que te amó Y también por ti lloraba Por tu amor mucho sufrió Y hoy no te reclama nada Pobre diablo Pobre diablo ya encontró Alguien con su misma alma Y si ella estuviera aquí También te diría gracias Amor y mi amor Y si ella estuviera aquí Amor y en el sobrant De repente llegaste a mi vida, inocente, y me enamoré tal vez, por tu forma de ser, por tus ojos de miel, o tu cara de ángel. Todavía no sé qué pasó, solo sé que te amo yo, cuando por mi culpa tú estás sufriendo, quiero regresar atrás, me arrepiento. Y el dolor que te causó, lo siento yo. Eres un sueño bello, eres mi alegría, la dueña de mi amor. ¿Qué haría yo si alguna vez dejaras de pensar en mí? Vivir así, no, no es vivir. ¿Qué haría yo si alguna vez dejaras de pensar en mí? Mi soledad no quiero imaginar, sin tu amor no sé qué haría yo. ¿Qué haría yo si alguna vez dejaras de pensar en mí? Vivir así, vivir así, no, no es vivir. ¿Qué haría yo si alguna vez dejaras de pensar en mí? ¿Qué haría yo si alguna vez dejaras de pensar en mí? Mi soledad no quiero imaginar, sin tu amor no sé qué haría yo. 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 Lo que menos esperaba era volverte a encontrar Mucho menos que quisieras tú conmigo platicar Que estás muy arrepentida, que quisieras regresar Porque extrañas tantas cosas que volvamos a empezar No, 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 no puedo volver atrás Por favor, ya lo hiciste, no podrás Yo te quise, no quisiste, no es venganza, no hay rencor Porque aunque yo lo quisiera, para ti no tengo amor No, 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 no puedo volver atrás Por favor, ya lo hiciste, no podrás Te quería y te fuiste, no es venganza, no hay rencor Porque aunque yo lo quisiera, para ti no tengo amor No, 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 no puedo volver atrás Por favor, ya lo hiciste, no podrás Mi cariño y un pensamiento, ya no te los puedo dar Y esas cosas que tú extrañas, son de alguien que es leal No, no, no Que sorpresa, que sorpresa verte Hoy que quiero platicar contigo Y decirte, decirte lo que no he podido Que te extraño cada día más No dejo de pensar en ti, mi amor Que te extraño cada día más Y hoy quiero decir la verdad Te quiero, te quiero, te quiero Ya no quiero ser de ti Solo un amigo más Quiero que seas para siempre mi felicidad Ya no quiero ser de ti Solo un amigo más Quiero que seas para siempre mi felicidad Que te extraño cada día más No dejo de pensar en ti, mi amor Y te extraño cada día más Y hoy quiero decir la verdad Te quiero, te quiero, te quiero Ya no quiero ser de ti Solo un amigo más Quiero que seas para siempre mi felicidad Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Si no me amabas Si no me amabas No tenía caso que te burlaras Si no me amabas Todo fue una falsa Dijiste que yo era algo importante Para ti Me hiciste sentir que era imprescindible En tu existir En tu existir ¿Para qué? Si no me amabas Si no me amabas No tenía caso que te burlaras Si no me amabas No tenía caso que me engañaras No tenía por qué ser tan cruel Al fingir haciéndome creer Que era indispensable Que me querías ¿Para qué? Si no me amabas Si no me amabas No tenía caso que te burlaras Si no me amabas 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 ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Que por qué estoy triste? No... Yo no tengo nada ¿Que si es porque te fuiste? No... Ya ni me acordaba Ah... Que no se adivina Una honda pena Que no soy el mismo Que antes fuera Ah... Y yo siempre digo Que no pasa nada Que ya te olvidé Que ya te olvidé Y que para mí No vales Pero ya no puedo más Voy a gritarlo fuerte Quien lo sepa la fe No te puedo olvidar Y es que ya no puedo más Quiero gritarlo fuerte Ya no lo puedo negar Mi corazón Mi corazón Te quiere No te quiero No te voy a gritar No te quiero No te quiero No te quiero Lo fuerte Que lo sepa la gente No te puedo olvidar Y es que ya no puedo más Quiero gritarlo fuerte Ya no lo puedo negar Mi corazón te quiere Mi corazón te quiere Mi corazón te quiere Contigo ya son dos Las que me han dejado Por las que he llorado Ay que cruel dolor Contigo ya son dos Las que se han burlado De mis sentimientos De mi cariño Y de mi corazón Contigo ya son dos Las que han dejado Que me ilusionaron Pero eso se acabó Ya no volveré A creer en nadie Ni a ilusionarme Ni a enamorarme Ni a llorar por nadie Por la primera Por la primera Por la primera Lloré, lloré Y ahora tú vuelves A lastimarme Pero ahora sí Ya no volveré A creer en nadie Ni a ilusionarme Ni a enamorarme Ni a llorar por nadie Por la primera Lloré, lloré Y ahora tú vuelves Y ahora tú vuelves A lastimarme Pero ahora sí Ya no volveré A creer en nadie Ni a ilusionarme Ni a enamorarme Ni a llorar por nadie Contigo ya son dos ¡Gracias por ver el video! Eras todo para mí Pero te dejé partir Y hoy me arrepiento A todos digo Que sin ti Soy feliz Pero, pero no es cierto Ahora, ahora que no estás conmigo No encuentro un motivo Para soñar E intento olvidar Que tú y yo Quien provocó Nuestra separación La verdad es que te extraño Y no quiero llorar Así paso los días tristes Tristes Sin poderte olvidar Y no me pidas Y no me pidas Y no me pidas una explicación Yo le digo a mi corazón No tengo la respuesta, no Solo sé Que duele Y no me pidas Y no me pidas La verdad es que te extraño La verdad es que te extraño Y no me pidas Y no me pidas Y no me pidas una explicación Y no me pidas Y no me pidas una explicación, porque casi pierdo la razón No tengo la respuesta, no, solo sé que duele Que duele Que duele Las puertas sí son las mismas, pero las chapas ya no Así le dijo su esposa cuando la puerta le abrió Una preciosa mañana Que de pronto se nubló Martín llegó hasta su casa y con los muebles cargó Su esposa y sus hijos lloran, pero eso no le importó Dinero y muy buen trabajo Una querida Ya volvió a su nidito y muy vacío lo encontró Pensó volver con su esposa y arreglarlo con un perdón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mi Martín? No pudo? No pudo entrar a la casa del hogar que abandonó Puedes cruzado Puedes cruzar esta puerta, pero hay una condición ¿Qué pasó mi Martín? No pudo entrar a la casa del hogar que abandonó Con el primero que pase, con ese me acuesto yo Y en la calle un limonero pide ayuda, por favor Las puertas sí son las mismas, pero las chapas ya no No he podido olvidar tu amor He tratado de no recordarte nunca más Pero tú me robas la calma Y es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte amor Reconozco, te extraño Qué difícil aceptar que tú ya no eres mía Si algún día pensaras en mí Sólo llámame Yo sería de nuevo feliz Si tú me quisieras Si algún día pensaras en mí Y quisieras regresar Yo pagaría con mi vida Para que no sufriera Para que no sufriera Es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte amor Reconozco, te extraño Qué difícil aceptar que tú ya no eres mía Si algún día pensaras en mí Solo llámame Solo llámame Yo sería de nuevo feliz Si tú me quisieras Si algún día pensaras en mí Y quisieras regresar Yo pagaría con mi vida Para que no sufriera Para que no sufriera Es que ahora pienso más en mí Ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte amor Reconozco, te extraño Y quisieras aceptar que tú ya no eres mía Es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti Es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti Es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti Reconozco, te extraño Qué difícil aceptar que tú ya no eres mía Qué difícil aceptar que tú ya no eres mía Qué difícil aceptar que tú ya no eres mía Qué difícil aceptaría Demasiado triste para ser verdad Porque sin tenerte él te quiere más Siente tantas cosas que quiere gritar Y al tenerte cerca la vuelta y se va Es un pobre tonto que soñando está Te abraza y te besa y me dice que es verdad Siente tantas cosas que quiere gritar Y al tenerte cerca la vuelta y se va No grita, no llora, aprendió a callar Él te ama el silencio y sabrá esperar No importa que pase mucho tiempo más Seguirá soñando que tú le amarás Te robó mil besos y otras cosas más Sin que tú lo sepas te abraza y te besa en su soledad No grito, no lloro, aprendí a callar Yo te amo el silencio y sabrá esperar No importa que pase mucho tiempo más Seguiré soñando que tú me amarás Te robé mil besos y otras cosas más Sin que tú lo sepas te abrazo y te beso en mi soledad No importa que tú te abrazo y te beso en mi soledad No importa que tú te abrazo y te beso en mi soledad No importa que tú te abrazo y te beso en mi soledad No importa que tú te abrazo y te beso en mi soledad Muchos amores He tenido fortuna Y he tenido placeres Casi mil corazones Me han adorado Pero hoy ninguna Está a mi lado La mujer siempre buena A mi me quería Y yo como siempre Amor les fingía ¿Quién te crees que eres? A mi me pregunto Que engañas y mientes Como ninguno Mi alma reclama Reclama Con llanto ¿Por qué? Si tenía amor ¿Por qué? Si yo era el mejor Hoy estaba solo 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 No tenía nada Nada, nada Hasta hoy comprendo Que todo se paga Hasta hoy Comprendo Porque mi corazón Porque mi corazón Mi alma reclama Reclama Con llanto Con llanto ¿Por qué? Si tenía Si tenía amor ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo era el mejor Si yo era el mejor Hoy estaba solo Solo Solo, solo No tenía nada Nada, nada Hasta hoy Hasta hoy Comprendo Que todo se paga Hasta hoy Comprendo Porque mi corazón Está muriendo De soledad De soledad De soledad Está muriendo De nuevo ahí me dejó, en el mismo lugar Esperándola, y no llegó No llegó, no llegó Me dijo que la esperara, que esta vez no faltaría De nuevo me la jugó, esperándola me dejó No llegó, no llegó Si ese lugar hablara, ¿qué no diría? Si tú le preguntaras, me contaría Todo lo que he sufrido al estar esperando Siento que tus mentiras ya están calzando A mi corazón, que él te quiere tanto y no soportará Que una vez más, lo dejes esperando ¡Eh! Siento que tus mentiras ya están calzando A mi corazón, que él te quiere tanto y no soportará Que una vez más, lo dejes esperando ¡Siento que tus mentiras ya están calzando! ¡Siento que tus mentiras ya están calzando! ¡Siento que tus mentiras ya están calzando! Creo que voy a llorar Y es que pronto he de partir Tú me enseñaste a querer Es triste, me tengo que ir Se te voy a extrañar Estás muy dentro de mí Presiento que un día volveré Y es que yo necesito de ti No quiero verte sufrir Pues me duele más Es más difícil partir Abrázame 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 Deja besar tu mejilla Tal vez por última vez Tal vez por última vez Separarnos me mala Adiós Adiós amor Cuéntate Abrázame Quizás sea hoy la despedida Y siento que se me hace garras el alma Sí, alguna vez discutimos Pero siempre triunfó nuestro amor Creo voy a llorar Y es que... Te amo No quiero verte sufrir Pues me duele más Es más difícil partir Abrázame 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 Deja besar tu mejilla Tal vez por última vez Tal vez por última vez Separarnos me mala Adiós amor Púntate Púntate Música Conozco tantas canciones Pero todas Se me olvidan Cuando canto esta canción Cuando canto esta canción Para el amor de mi vida Música Música He conocido mujeres Música Y lo hace porque me ama Música No necesita mil rosas No necesita mil rosas Para sentirse halagada Que se duro Que se duro a decir Y se sabe bien amada Música Ay, 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 ay Música Y se sabe bien amada Música Música No necesita mil rosas Para sentirse halagada Que se duro a decir Y se sabe bien amada Y se sabe bien amada Ay, 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 ay Ay, ay, ay Y se sabe bien amada Música Mujer perfecta no es Así la ama y me ama Y se sabe bien amada Música 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 Oh, ya no puedo seguir así Te necesito amor Para poder vivir Te quiero mi amor Te quiero mi amor Por ti mi alma sufrir Y tú eres la razón De mis noches tristes Te quiero mi amor Mi amor Yo no renunciaré No renunciaré No renunciaré A vivir sin ti Te quiero mi amor Te necesito Es necesario Es necesario Te pido Que perdones Ya El pasado Cuando yo Te hice mal Te hice mal Porque te hice mal Porque te hice mal Cuando tú solamente Me dabas amor Cuando tú me entregabas Todo Yo te engañaba Porque te hice mal Porque te hice mal Porque te hice mal No merezco nada de ti Porque ni con mi vida Porque ni con mi vida Pagaría Tus lágrimas Tus lágrimas Por mí Te quiero mi amor Te necesito 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 Cuando tú me entregabas todo, yo te engañaba porque te hice mal. No merezco nada de ti, porque ni con mi vida, pagaría tus lágrimas por mí. Porque te hice mal cuando tú solamente me dabas amor. Cuando tú me entregabas todo, yo te engañaba porque te hice mal. No merezco nada de ti, porque ni con mi vida, pagaría tus lágrimas por mí. No merezco nada de ti. No merezco nada de ti, porque ni con mi vida, pagaría tus lágrimas por mí. No te pude convencer, estoy harto de esperar, me reprochas que soy pobre y que ya no aguantas más. Por las noches ya no puedo ni dormir, por tu cama yo en la mía, un infierno es para mí. El día en que te conocí, tus palabras yo creí, hoy prefiero que te marches y olvidarme ya de ti. Lástima, hoy me causa nuestro amor, tan solo lástima, somos como aceite y agua que no se pueden juntar. Lástima, hoy me causa nuestro amor, tan solo lástima, cupido se equivocó y lo nuestro fracasó, es una lástima. Por las noches ya no puedo ni dormir, tú en tu cama yo en la mía, un infierno es para mí. El día en que te conocí, el día en que te conocí, tus palabras yo creí, hoy prefiero que te marches y olvidarme ya de ti. Lástima, hoy me causa nuestro amor, tan solo lástima, somos como aceite y agua que no se pueden juntar. Lástima, hoy me causa nuestro amor, tan solo lástima, cupido se equivocó y lo nuestro fracasó, es un gran lástima. Lástima, hoy me causa nuestro amor, tan solo lástima, cupido se equivocó y lo nuestro fracasó, tan solo lástima. He pasado mucho tiempo ya sin ti, pero más no puedo, mi corazón no entiende, que ya te perdí, olvidarte quiero, pero no puedo, solo pienso en ti, siempre en ti. Es mi soledad amarga, y mi vida triste, cada vez más, y un gran vacío hay en mi alma, porque tú no estás, y solo tú fuiste capaz, que mi corazón, cansado de buscar amor, amarás. Y solo tú fuiste capaz, de olvidarme, cuando siempre era yo el que olvidaba, a mí me daban todo por nada, hoy sin ti mi vida se acaba, porque mi vida eres tú. Es mi soledad amarga, y mi vida triste, cada vez más, y un gran vacío hay en mi alma, porque tú no estás, y solo tú fuiste capaz, que mi corazón, cansado de buscar amor, amarás. Y solo tú fuiste capaz, de olvidarme, cuando siempre era yo el que olvidaba, a mí me daban todo por nada, hoy sin ti mi vida se acaba, porque mi vida eres tú. 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 Entonces, yo can true mil yuron, me wantísimos, sólo tú fuiste capaz de tocar backyard. ¿Qué pasó? Siento que todo se terminó Que entre los dedos se me escapó Que como fuego se me apagó Se me fue, sin darme cuenta como llegó Sin avisar como se quedó Sin despedida, sin un adiós ¿Dónde está aquel calor que me dabas? Aquella sonrisa con que despertabas Aquellas palabras de amor y esos besos que te regalé ¿Dónde está aquel calor que me dabas? Aquella sonrisa con que despertabas Aquellas palabras de amor y esos besos que te regalé Hoy sin ti, la vida no tiene igual color Ya no hay cariño, ya no hay amor Los días pasan sin ilusión Nunca más voy a encontrar sentimiento igual Nunca me volveré a enamorar No quiero ya tener que olvidar ¿Dónde está aquel calor que me dabas? Aquella sonrisa con que despertabas Aquellas palabras de amor y esos besos que te regalé ¿Dónde está aquel calor que me dabas? Aquella sonrisa con que despertabas Aquellas palabras de amor y esos besos que te regalé ¿Dónde está aquel calor que me dabas? Aquellas palabras de amor y esos besos que te regalé ¿Qué te regalé? Aquellas palabras de amor y esos besos que te regalé ¿Dónde está aquel calor que me dabas? Aquellas palabras de amor y esos besos que te regalé ¿Dónde está aquel calor que me dabas? Y hablamos de todo un poco Y ese tercer día me atreví a besar tus labios A abrazarte fuerte y tú me correspondías Es por eso que hoy me pregunto ¿Será que de ti me empiezo a enamorar? ¿Qué te regalé? Si lo recibo tres veces con el día en que te conocí Cuando nos hemos mirado y hablamos de todo un poco Y ese tercer día me atreví a besar tus labios A abrazarte fuerte y tú me correspondías Es por eso que hoy me pregunto ¿Será que de ti me empiezo a enamorar? Siento que ya me haces falta Creo que si es el amor Pues con solo escucharte Yo me siento tan bien Como ansío mirarte Y volverte a besar Para por fin decirte Cuánto te amo yo En esta tierra de extraños he sufrido igual que tú Pues mi patria, mi familia y mis recuerdos Se quedaron rumbo al sur En algún lugar lejos de mi país Aprendo a vivir Aprendo a vivir Y a respirar otro aire En algún lugar lejos de mi país Todo el frío se puede sentir En algún lugar lejos de mi país Hoy creí escuchar los rezos de una madre En algún lugar lejos de mi país Cada noche es de soñar del sur Y por las noches Miro una estrella Que entre millones no pelea Por sentirse nada más ella Luego amanece Y este es mi canto Sobrevivir mi nombre y mi color de piel Me cuestan tanto Aves que van pasando Volando rumbo al sur No me deje soñando Llévenme rumbo al sur Y por las noches Y por las noches Miro una estrella Que entre millones no pelea Por sentirse nada más ella Luego amanece Y este es mi canto Sobrevivir mi nombre Sobrevivir mi nombre y mi color de piel Me cuestan tanto Aves que van pasando Volando rumbo al sur Volando rumbo al sur No me deje soñando Llévenme rumbo al sur Llévenme rumbo al sur Llévenme rumbo al sur ¿Cuántas veces? Estando conmigo Diciendo te quiero Pensabas en él Y tantas veces Dirigiendo cariño Jugabas conmigo Y yo sin saber Y quiero decirte Si quieres irte Hazlo, aunque me duela Es mejor No voy a olvidarte Lo sabes bien Que no podía Pero tú Pero tú Vete con él Vete con él Y no vuelvas más Tantas veces Dirigiendo cariño Jugabas conmigo Y yo sin saber Hoy Quiero decirte Si quieres irte Hazlo, aunque me duela Es mejor Voy, voy a olvidarte Lo sabes bien Que no podría Pero tú Pero tú Pero tú Pero tú Vete con él Vete con él Vete con él Y no vuelvas más Y no vuelvas más Y no vuelvas más 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 Ahora disfruta de ti El perro que ayer Se decía mi mejor amigo Me duele verte con él Y eso tú lo sabes bien Por lo que hiciste conmigo Que solo un rato estarás Y luego te irás A buscar otro nuevo nido A donde vas a parar Un día tendrás que llorar Cuando te cobre el destino Cuidado con la mujer Cuando se sabe muy bien Y tiene un cuerpo divino Conmigo jugaste ayer Ahora lo haces con él Amarte ha sido un martirio Conmigo dormiste ayer Ahora te acuestas con él Mañana, mañana con ti Que solo un rato estarás Y luego te irás A buscar otro nuevo nido A donde vas a parar A donde vas a parar Conmigo jugaste ayer Conmigo jugaste ayer Ahora lo haces con él Amarte ha sido un martirio Conmigo dormiste ayer Ahora te acuestas con él Mañana, mañana con ti Amarte ha sido un martirio Que mis brazos se vayan contigo Que los tuyos se vengan conmigo Para vernos los dos cara a cara Y juntar nuestros labios heridos Y decirte mil cosas secretas Que no escuchen tus propios oídos Quiero ver esos ojos bonitos Y acabar esta gran tentación Y morderte esos labios preciosos Y en mi pecho Sentir la emoción A tu corazón Que critiquen Que hablen Que griten Yo y tú siempre Tendremos razón Quiero ver esos ojos bonitos Y acabar esta gran tentación Y acabar esta gran tentación Y morderte esos labios preciosos Y en mi pecho Sentir la emoción Que tu mano Me apriete muy fuerte Pa' que sientas Pa' que sientas a mi corazón Que se junten por Dios nuestros brazos Y que se hagan pedazos Y que se hagan pedazos de amor Que mi alma se vaya contigo Que conmigo está tu corazón Que critiquen Que hablen Que griten Yo y tú siempre Tendremos razón Los hijos no escogen a sus padres Ni los padres a sus hijos Míralos con respeto Pero nunca como un castigo Hay una historia señores Que da vergüenza contar Pero guste o no Lo que no me guste Es la triste Realidad Historias Que el pueblo cuenta No, no es nada Familiar Quiso golpear A sus padres Porque le daban consejos Lo primero Lo que te dicen Lo que te dicen Es que ustedes Ya están viejos Y en eso Tienen razón Pero no Somos pendejos Piensan que lo saben todos Y no aceptan Un consejo Solo quieren Solo quieren Divertirse Con dinero De sus viejos Hasta donde hemos llegado Donde se Perdió el respeto Hijos golpeando A sus padres Porque les dan Un consejo Un consejo Viejo Préstame la camioneta Y dame dinero Para gastar Los hijos Los hijos No escogen Los padres Ni los padres A los hijos Los que Dios Los regaló Llevarlos Por buen camino Si no te gustan Tus padres No des golpes No maltrates Por si Dios Te manda un hijo No habrá nada Que te reclame Creo que voy A llorar Y es que pronto He de partir Tú Me enseñaste A querer Es triste Me tengo que ir Se te voy A extrañar Estás muy dentro De mí Presiento Que un día Volveré Y es que yo Necesito de ti No quiero verte Sufrir Pues me duele más Es más difícil Partir Abrázame 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 Deja besar Tu mejilla Tal vez Tal vez Por última vez Separarnos Me mal Adiós amor Cuídate Quizás sea hoy La despedida Y siento que se me hace Garras el alma Si Alguna vez Discutimos Pero siempre Triunfó Nuestro amor Creo Voy a llorar Y es que Te amo No quiero Verte Sufrir Pues me duele Es más difícil Partir Abrázame 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 Deja besar Tu mejilla Tal vez Por última vez Separarnos Separarnos De más Adiós amor Nunca vez Te amo Me pides Me pides Te perdone Una vez más Y estoy cansado El agua Que me ofreces Y en tu mar Ya he naufragado Otro cuerpo Otro mar Que en sus olas Me envolvió Y en sus brazos Ya olvidé Tu mal amor Hoy me amas Me gozas Y mañana Con tus celos Me provocas Otro vino Otra copa Hoy me embriaga Y el amor Es otra cosa Otro vino Otra copa Otra copa Otro cuerpo Otro mar Que en sus olas Que en sus olas Me envolvió Y en sus brazos Y en sus brazos Hoy me amas Hoy me amas Hoy me amas Una guitarra Una guitarra Y en sus brazos Y en sus brazos Y en sus brazos Y en sus brazos Nada quiso saber de aquello que una vez fuera su vida No le importó, creo que se le olvidó Que me quería Esa guitarra llora como si comprendiera mi amargo dolor La gente me mira y una falsa sonrisa les dedico yo Y la guitarra llora como si comprendiera mi amargo dolor En silencio me voy, ya no quiero seguir escuchando canciones Ella me traicionó No, no le guardo rencor Que Dios la perdone Aunque mi corazón Siempre le llore No, no le guardo rencor En silencio me voy, ya no quiero seguir escuchando canciones Ella me traicionó, no le guardo rencor, que Dios la perdone Aunque mi corazón, siempre le llore Aunque mi corazón, siempre le llore Que ya no toquen canciones Que ya no lloren guitarras Me fui para el otro lado Buscando una vida mejor Para mis padres, para mis hijos, mi esposa y yo Y cuando la suerte un día me sonrió Que tenía padres, hijos y esposa Se me olvidó Dinero, vino y mujeres De todo yo derroché Y de mis padres y mi familia Yo me olvidé Y mientras de todo Disfrutaba yo Allí en mi pueblo Con hambre y con frío Se quedaron El día de hoy Enfermo, cansado y solo A mi pueblo regrese hoy A mis viejos, allí en la tumba ¿Cómo pedirles perdón? ¿Cómo pedirles perdón? Fui con mi esposa y mis hijos Ninguno me reconoció Solo guardan en sus recuerdos A un padre que no volvió A un padre que no volvió Quise gritarles Quise gritarles Quise gritarles, decirles Que su padre soy yo Me queda poco de vida A cuentas me llama Dios Que mi familia recuerde A un padre que no volvió A los que al contemplarme rodando en el fango quisieran llorar A los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar A los que me juzgaron sin darme derecho Siquiera de hablar A todos los que quieran saber mi tragedia La voy a contar Yo siempre sostuve Que no hay en el mundo Ningún otro ser Que tenga belleza De pieza a cabeza Como la mujer Ellas son la vida La chispa divina La razón de ser Que de raro tiene Que me haya perdido Por una mujer Que de raro tiene Que me esté Que me esté muriendo Música A los que como amigo ayer me tuvieron en un pedestal A los que me quisieron allá cuando tuve familia y hogar A los que me olvidaron apenas mi estrella Dejo de brillar Dejo de brillar A todos los que quieran saber mi tragedia Se las voy a contar Se las voy a contar Todas las mujeres Mujeres Ejercen en mi alma Un raro poder Mujeres Aquellos que tengan Que me esté muriendo Que me esté muriendo Por una mujer Mujeres 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 Mujeres